DJ Sombra Las cosas que yo sufro por tu cariño Me destrozas cada rato el corazón Amargado salía buscarte pa' tu casa Y en un camino me han metido un pecoso Y era otro que quería a la malvada Te mando para sentarme en el camino Me ha metido ese tablazo en la cabeza Y casi me temía manca de ese bandido No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Me destrozas cada rato el corazón Amargado salía buscarte pa' tu casa Y en un camino me han metido un pecoso Y era otro que quería a la malvada Te mando para sentarme en el camino Me ha metido ese tablazo en la cabeza Y casi me temía manca de ese bandido El hombre queda acechado no se encuentra competente El hombre queda acechado no se encuentra competente Que le salga frente a frente Que le salga frente a frente Ayuda Marjina Y de ahí Esa malvada mujer No tiene perdón de viol Esa malvada mujer No tiene perdón de viol Te mando para sentarme en el palo de de rencor Te mando para sentarme en el palo de de rencor Seguimos con merengue típico DJ Sombra Con lo mejor de la música urbana Bárbaro Bárbaro Recógelo Recógelo Y los sueños del swing Y es para adelante que vamos Pa' que sepa brother Coro, poro, poro, hay coro Recógelo José Mi amigo Mani Josécito Súbalo Bandi José Dotti Giovanni Ochoa El Navy DJ Sombra Tomas Dina Tomas Dina Pablito Frank I like you Pablo Rivas Mi primo Juancito Mi cachimbo pa' gozar Mi cachimbo pa' gozar Iván García Y esa bella de lucha Donny Beme Y un cantazorú A la mojada de la espina Una mañana te marcaste Te fuiste sin decirme adiós No dejaste una razón No me dejaste el dolor El beso que tanto tiene que poder Tu oficina la pasó Pidiéndome que te perdone Algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvidas Que ella ahora vive contigo Y que me olvides de lo que pasó Adiós Esto se acabó Todo terminó Otra culpa a tu lugar No me guíes más Es por ese parada Con quien de curiosidad Tú me pides que regrese Fuiste tú Que se manchó No entiendo la razón De tu dolor Que no comprendes Que te he dado olvido Que no existe en el pasado Que el deseo es mi pasión Adiós Esto se acabó Todo terminó Otra culpa a tu lugar No me guíes más Que puede ser Parájaco Quien me voy a olvidar Ricardo Herrera Dile que no me llame Y que no me insista Tú sabes No sé Que no me llame No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y si después de tanto tiempo vuelvo, como que si nada pasó Pidiéndome que te perdone, algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvides que ahora vive conmigo, y que me olvides de lo que pasó Adiós, esto se acabó, todo terminó, otra culpa tu lugar Papá, y no, no me guías mal, te puedes separar, algo que te pude olvidar No me pides que regrese, fuiste tú quien se avanzó, abriendo la razón de tu dolor Que no comprendes que te he aburrido, que venciste en el pasado, que el presente es mi pasión Adiós, esto se acabó, todo terminó, otra culpa tu lugar Papá, y no, no me guías mal, te puedes separar, algo que te pude olvidar Arco Cualquiera llora en la music Oh, yeah. 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 Oh, yeah.